¡Hola amiguitos! ¡Good morning! ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Hoy vengo nuevamente, les voy a contar el cuento de esta semana. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes recuerdan qué debemos hacer? Muy bien, debemos cantar. Entonces vamos a cantarle la canción al cuento para que él llegue a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Hola cuento! ¿Cómo estás? Yo estoy bien. ¿Y tú qué tal? ¡Hola niños! ¿Cómo están? Yo estoy bien. ¿Y ustedes también? ¡Hello niños! ¡Hello cuento! Bueno, ha llegado el cuento del día de hoy y es una historia muy mágica porque tiene que ver con unos duendecitos. Entonces, vamos a empezar. Resulta que hace mucho, pero mucho, mucho, mucho tiempo, en un pueblo muy lejano vivía un zapatero. Míralo, aquí está. Él era muy, pero muy pobre y vivía al lado de su esposo. Resulta que un día tenía un poquito de monedas y se fue y compró un pedazo de cuero y dejó marcados unos lindos zapatitos para hacerlos al día siguiente. El zapatero se fue a dormir y cuando despertó, imagínense qué sucedió. ¡Miren! Encontró unos lindos y hermosos zapatos. El zapatero estaba muy feliz porque eran unos zapatos muy, pero muy hermosos y no sabía quién los había hecho, pero estaban divinos. Y de una vez entró un señor a la tienda y pagó mucho dinero por esos zapatos tan lindos. Así que con ese dinero, el zapatero fue y compró más cuero y nuevamente moldeó los zapatos y los dejó en la mesa esperar para el otro día cortar y armar los zapatos. Pero para sorpresa de él y su esposa, ¿ustedes qué se imaginan qué pasó? ¡Muy bien! Encontró otros zapatos nuevamente. ¡Mídenlos! En esta ocasión habían dos pares. O sea, en total, ¿cuántos zapatos? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, habían cuatro pares de zapatos. Y el zapatero y su esposa estaban muy, ¿qué? Muy felices, ¿cierto? Entonces vendieron esos zapatos y ganaron mucho, mucho más dinero. Así que siguieron comprando más cuero y dejando más moldes para zapatos. Y todos los días aparecían muchos zapatos muy hermosos que ya estaban hechos. Pero ellos querían saber quién estaba haciendo esta magia. Así que lo que hicieron fue esconderse una noche. Y se escondieron tan bien que de un momento a otro... ¡Prim! Aparecieron unos pequeños y hermosos duendecillos, ¿cierto? Y el zapatero y su esposa estuvieron observándolos toda la noche y vieron cómo los duendecitos hacían esos lindos y hermosos zapatos. Ellos estaban muy fascinados de ver a los duendecitos. Pero su esposa se fijó que los duendecitos no tenían ropita. Porecitos, ¿cierto? Estaban aguantando mucho frío. Así que la mujer decidió hacerle unos hermosos trajes. Miren, les hizo una ropita muy linda. Les hizo camisa, pantalón y zapatos. Y les dejó la ropita sobre la mesa para cuando ellos llegaran la siguiente noche. Resulta que habían pasado muchos días. Y el zapatero y su esposa habían vendido muchos zapatos y ya tenían mucha plata. Estaban muy bien y estaban muy felices por eso. Porque ya tenían para comprar comida y están muy, muy bien. Así que esa noche aparecieron los duendes y se pusieron muy felices porque tenían ropa nueva. Miren esa ropita tan linda. Entonces ellos decidieron colocarse en la ropita y esperan. Mientras ellos se colocaban la ropa, el zapatero y su esposa los estaban mirando. Mírenlos. Ahí estaban muy escondidos. Y se dieron cuenta de que los duendes se veían muy elegantes con esa ropa. Entonces los duendecitos dijeron, estamos muy lindos. Con esta ropa nos vemos muy bien. Y de agradecimiento vamos a dejarles muchos zapatos listos y nos vamos a ir. Así que así lo hicieron. Hicieron muchos más zapatos y se fueron. Pero nunca más volvieron. Y el zapatero y su esposa se pusieron algo tristes porque los duendes ya no iban a volver. Pero bueno, no les importó porque ellos se quedaron muy felices y se despidieron de los duendecitos. Adiós. Les dijeron y los duendes se fueron muy felices con su ropita nueva. Y el zapatero y su esposa también estaban muy felices porque ahora tenían mucho dinero y estaban muy bien. Entonces, esta es la linda historia del zapatero y los duendes. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien. Listo. Entonces, yo les voy a dejar una tareita. Al finalizar esta semana, debemos dibujar a los personajes que hacían los zapatos. ¿Quiénes eran los personajes que hacían los zapatos? ¿Será el zapatero? No, ¿cierto? ¿La esposa? Tampoco. Muy bien. Entonces, ¿quiénes eran? Los duendes. Muy bien. Mírenlos. Los vamos a dibujar así con ropita. Vamos a hacer un hermoso dibujo. De los duendes. Y vamos a tomarle una fotito. Y el viernes, cuando termine esta semana, vamos a enviarla a los WhatsApp de las Miss. ¿Listo? Y el niño que envíe este hermoso dibujo se va a ganar una linda y hermosa estrella. Recuerden que estamos terminando de acumular las estrellas para darles una gran sorpresa. Entonces, no olviden hacer el dibujo. Les mando un beso enorme. Se me olvidaba. Vamos a despedirnos del cuento. Entonces, despidámonos mirando los duendes y al zapatero y a su esposa. Adiós, cuento. Que estés bien. Nos veremos la próxima vez. Adiós, niños. Que estén bien. Los veré la próxima vez. Goodbye, cuento. Goodbye, niños. Bueno, mis niños lindos. Entonces, espero que les haya gustado mucho esta historia. Recuerden la tarea que tienen conmigo y nos vemos la próxima. Un beso, un abrazo de oso. Goodbye.